Se mantienen durante varias horas del día, dejando en la tarde ver algunos claros de sol. Nubosidad parcial el resto de la tarde en Arica, en Iquique, también en Antofagasta, en Calama ya con una tarde soleada, con una máxima un poco fresca, 19 grados, lo mismo para Copiapó y Vallenar, pero en la Serena las nubes se mantienen. Esto incluso estará presente también el fin de semana para quienes están disfrutando de estos últimos días de vacaciones. La zona central también tiene una diferencia entre la costa y el interior, mientras la costa está completamente cubierta de nubes y con ambiente frío hacia el interior, nos mantenemos con nubosidad parcial, una tarde más soleada, sobre todo al interior de la región de Valparaíso, también en la región de O'Higgins y temperaturas sobre los 20 grados o más o menos bordeando ese valor. Mientras tanto, en los valles del Maule se mantienen con un ambiente bastante más fresco, una máxima solo de 13 grados en Curicó, Talca, Linares y Parral y con un cielo parcialmente nublado. Más al sur, en la región de Ñubla, en la región del Bío Bío, dominan un poco más las nubes, de hecho se mantuvieron durante gran parte de la mañana con un cielo nublado en la costa, la máxima bordeará los 14 grados. En la región de la Araucanía, en la región de los ríos y en la región de los lagos seguirán con nubosidad parcial. La mañana estuvo fresca, no tanto, donde se marcó una temperatura mínima más baja, fue en la ciudad de Puerto Montt y las máximas están entre los 10 y los 13 grados. En la región de Aysén y en la región de Magallanes seguirán con un cielo parcialmente nublado y con algunas lluvias y con claros de sol en la región de Magallanes estarán con precipitaciones, de repente con nubosidad parcial. Incluso en Puerto Williams, debido a las bajas temperaturas, pueden haber chubajos de agua-nieve. El pronóstico insular indica lo siguiente, Rapa Nui con nubosidad parcial, luego una mañana bastante fría con solo 13 grados de mínima, se esperan 20 de máxima. En Juan Fernández nubosidad parcial y en el territorio antártico temperaturas realmente bajas, menos 16 y menos 13. Recuerde que las informaciones más relevantes del día las encuentra en Meganoticias Prime y revise nuestro sitio web meganoticias.cl. Que tengan un excelente tarde y un buen fin de semana.